¡Bien! ¡Bien! ¡Yes! ¡Bien! 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 ¡What a poco! . ¡Bien! ¡Pucha madre lo ha hecho! . oceanica. . . Gracias. 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 ¡Lucas! ¡Va allá! ¡No quiero apredar ahí! ¡Ahora, Lucas! ¡Lucas! ¡Oh, oh! ¡Vamos que... ¡Vamos, Quien! ¡Vamos, Quien! ¡Mira! ¡Nos tengo hermosa. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Encima, portero listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Larga! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue encima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ funciona al canal! Vamos España ¡Hombre! ¡BI구나 jugaros! Así que estoy pensando me han caído en . A la corte, a la corte, a la corte. ¡Marcha por! ¡Los! ¡Los pernos de jugar! ¡Los pernos de jugar! ¡Gol! ¡Malita! ¡Al cabolo! ¡Los ganamos! ¡Los rechazos! ¡A mí no! ¡A mí se sorprende y me jodan mucho! ¡Los rechazos! ¡Los rechazos! ¿Y a mí? ¿Sabes qué me gusta a mí? ¡No juegamos contra el coche! Bueno, pero eso le he repetido. ¡Eh! ¡Ayúdol! ¡Ayúdol! ¡Entramos rechazos! ¡Entramos rechazos! ¡No metemos rechazos! ¡Yo! ¡No metemos rechazos! ¡Están pensando! ¡No tenéis que pensar! ¡Hanlos brazos! ¿Los podemos meter la gente? ¡No les puedo meter yo! ¡Ay! ¡Y lo acabas! ¡Lo acabas todo lo que ha hecho! ¡Uhhh! ¡A mí! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso no! ¡Hostia! ¡Que al auto aguanto! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Cabarros! Venga... ¡Bravo que se lo llevan! ¡Grabás a pedir otra vez a pegar chulas! ¡Círales, sírales! ¿Tiene dos muros? ¡Eso no trabaja como un jugo de beneficios! ¡Eso no! ¡Eso no tiene niñones! ¡Eso no tiene niñones! ¡Tiene pinta de correr, si os mire! ¡Eso no tiene niñones! Gracias. 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 ¡Solver, solver, solver! Tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Otero! 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 Se ha cogido fuera el campo. Adentro el campo. ¡Vamos, de burlón! ¡Otra vez! ¡No sale de ella! ¡Nada mía! ¡Sacamos de burlón! ¡Arriba! ¡No pasa bestia! ¡Venga, lo vemos, lo vemos! ¡Venga, patadón, patadón! ¡Venga, bien! ¡Aquí que sigue, sigue! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Es el sábado, no me da cuenta. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Yuel! ¡No, no te habéis hablado! ¡Yuel! ¡David! Pero si este no va, te llevo yo a matar. ¡Yuel! ¡Dévenme a sacar a la mano! ¡Alvar! ¡Alvar, al medio! 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 ¡Alto! ¡Fijo! ¡Alvar! 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 ¡Conecta, al medio! ¡Conecta, al medio! ¡Conecta! 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 No, no, no. ¡Fuera! ¡Más! ¡Fuerte! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Eh! ¡Hay más! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Ese balón pasa! ¡Más atrás! ¡Más atrás que llega! ¡Más atrás! ¡Héctor! ¡Venga! ¡Marcos! ¡Va ganando metros! ¡Esto es un mal hecho la familia! ¡Listo! ¡Listo un cabrón! ¡Está raro de todo esto! ¡Vamos! 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 ¡No esperes a que llegue! ¡No esperes a que llegue! ¡Rápido banda! ¡Vete para la banda uno! ¡Arles! ¡Esto es el barrio! ¡Ann Penn! ¡Venga! 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 ¡ Davis! ¡Venga! ¡Bresario! ¡Fuera! 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 Ya han dejado de entrar. ¡Fuera! ¿Qué está sentado aquí? ¿Ves? Gracias. Sí, claro, cuatro subimos y... no sé, a ver, salve de aquí a las diez o así, más o menos, pues para hacer una media media. ¿Ven? Bien, ¿no? ¿Cuándo es? 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 ¿La añada? ¡Esto! ¡Esto es mi libra! ¿Por qué? ¿Por qué alguien que la has cogido? ¡Vamos! ¡Calla, hombre! ¡Calla! 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 ¡Vamos! ¿Cuándo? Pues no, no le falta. Cuando lo pongamos, cuando lo pongamos, vamos... ¡Calla! ¡Adol! ¡Atol! Sí, sí, hombre, rey, 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 rey... ¡Adol! ¡Italle, venga! Gracias. 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 David, apretate, aquí, apretate, apretate. Ahí, con el hombre, con la cica, por ahí. ¡Bien, Paco! ¡Y vuelo! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco, ven tú! ¡Bien, Paco, ven! ¡Madre! ¡Marco, quieto! ¡Marco, quieto! ¡Vamos andando! ¡Aló, papi! ¡Aló, papi! ¡Venga, hombre, se lo lleva! ¡Aló, papi! ¿Sabes Luis? ¿Voy a Luis? ¿Voy aquí? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, Luis! ¡Viva, Luis! ¡Viva, Luis! ¡Fuerza! ¡Bien! ¡Que Luis es la cocina! ¡Desde! ¡Venga, ruido! ¡Eso lujú, ruido! Gracias. 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 ¡Wow! ¡Alto es el descanso! ¡Oh, qué carita! ¡Qué bien, eso es lo que es! ¡Qué bien, por favor! ¡Qué bien, por favor! ¡Qué bien, su patrio! ¡Qué guapo! ¡Gracias!